Hola a todos, mi nombre es Eliezer Peña. En esta ocasión vamos a hablar sobre el procedimiento de restitución de derechos laborales según la ley 1468. Primero, ¿qué casos aplica esta ley? Número uno, en caso de despido injustificado. Número dos, en caso de vulneración de la inamorbilidad del trabajador embarazada o del progenitor. Tercero, un caso de vulneración del fuero sindical. Para los dirigentes sindicales que tienen el fuero sindical no pueden ser desvinculados hasta dos años después de finalizado su mandato. Y cuarto, en caso de falta de pago de salarios. ¿Cómo procede? Se realiza la denuncia de forma verbal o escrita de la ejecutura departamental del trabajo. Una vez recibida la denuncia, en el plazo de cinco días, el inspector emite única citación, convocan a audiencia en un plazo no mayor a diez días. Con esta citación se procede a la notificación en la domicilio de la empresa o donde el trabajador desarrolló sus actividades. Luego, en la audiencia, el empleador deberá demostrar que no vulneró los derechos laborales. Se deberá tomar además en cuenta el principio de inversión de la prueba. La inasistencia no impedirá que se suspenda la audiencia y hará presumir la vulneración de los derechos laborales. En cuatro días, el inspector emite un informe recomendando una restitución de derechos laborales o el rechazo de la denuncia. Y finalmente, en diez días, el jefe departamental emite una resolución disponible de la reincorporación, más el pago de salarios de vengados o el rechazo de la denuncia. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.